hola chicas otra vez estoy aquí haciendo un vídeo para vosotros hoy voy a hablar cómo ir a una entrevista y qué ropa no llevar y cuál es el que debes llevar y el que yo veo que es correcto por ejemplo hoy vengo a una entrevista me siento aquí y llevo una revista de moda quizás pongo aquí dentro mi currículo eso está no correcto o llevar un periódico que te lo encuentras por la calle eso no se ve muy profesional entonces eso nunca debes hacer entonces evitar eso y ir con una chaqueta como ésta que como que voy a ver a un amigo o una amiga que voy ahí llevo ropa más o menos formal dentro lo llevo una chaqueta que no va para una entrevista y después y no llevar estas cosas es lo primero que tenéis que evitar ahora voy a cambiar cuál yo creo que es correcto para una entrevista llevarla bueno cada uno tiene su forma de ir y porque esos días son importantes porque te pones nerviosa y no sabes cómo ir entonces yo creo que es un día importante para todo el mundo para todas las chicas como hombres y mujeres ahora voy a indicar cuál es la que yo llevo cuando voy a unas entrevistas y bueno pues si para alguno puede servir mi consejo pues mira genial vale voy a cambiar de chaqueta voy a dejar estas cosas y ahora os digo cuál es el correcto hola chicas para mi gusto sería lo correcto llevar una carpeta dentro de la carpeta llevar vuestro currículum copia de pasaporte o dni o lo que tengáis documentos que vayan para una entrevista importante o cuenta bancaria número de cuenta bancaria lo que sea mira fijaos imaginaos que ese día os contrata o no tengo está en casa tenéis que volver y hasta eso cogen a otra persona entonces es una pérdida de trabajo pues podéis perder un puesto de trabajo una oportunidad entonces llevar todo preparado en un folder y llevar un bolso muy pequeño no muy grande como que vas cargada de revistas y todo y nunca hacer eso y un bolígrafo muy importante porque cuando tengáis que apuntar un teléfono o un email o lo que sea el bolígrafo es muy importante y pues yo pienso que la chaqueta así mucho más formal y zapatos pues para mi gusto yo cuando voy con unos zapatos bajos me encuentro más como más como más confiada tengo más confianza en unos zapatos planos porque los altos me puedo tropezar me puede pasar algo me puedo resbalar o muy altos o me hacen daño o lo que sea yo muy voy más segura con unos zapatos planos y bonitos así como estas mira el que le guste llevar otro otro tipo de zapatos lo puede hacer mira puedo como voy a ir con los zapatos bajos no me gusta mira os enseño también otro 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 tipo de zapatos que serían unos tacones no muy altos cómodos y sobre todo que vaya con tu ropa que lleves a la entrevista y después no maquillarse demasiado porque si no voy como que voy a un evento de fashion entonces ir así seguras y nunca llegar tarde si vais un poco tarde llamar donde vais a la entrevista siempre y ir a la entrevista es un día importante para todos así que chicas hacerlo lo mejor posible y bueno los tics que yo pienso pues es eso yo me incluyo también que ese día me pongo nerviosa cuando tengo que ir y sobre todo suelo pasarlo muy mal entonces yo creo que es una buena idea este vídeo para todos los que vais a las entrevistas mira todo el mundo se enfrenta a la entrevista a buscar trabajo y eso bueno chicas eso quería contar hoy y bueno espero que os sirva pues para ir a vuestras entrevistas y hacerlo lo mejor posible ir con la ropa más cómoda y no muy maquillada y muy elegante es muy profesional y llevar el currículum siempre en un folder y un bolígrafo importantísimo gracias chicas suscribiros a mi canal y ver el vídeo y espero que os sirva muchas gracias